Restaurante Amapolas, te invita a que desayunes o comas sus deliciosos platillos, birria tatemada, en moladas, comida corrida y mariscos, en un lugar amplio y agradable, con servicio de alberca para nuestros clientes. Venga en compañía de la familia, amigos o plan de negocios, horario corrido desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Contamos con servicio para eventos especiales, y para esta temporada de sembrina, Restaurante Amapolas pone a su disposición sus instalaciones para festejos o posadas. Informes al teléfono 31411-11494. Estamos ubicados en el Boulevard Lázaro Cárdenas 710, en la Colonia Las Brisas, Restaurante Amapolas.